bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal nuevo vídeo de sistemas de juego en el cual hoy hablaremos sobre el sistema 1532 sus características generales aspectos favorables aspectos desfavorables características por puestos variantes del sistema movimientos ofensivos enfrentamientos entre diferentes sistemas información sobre ejercicios para trabajar este sistema comenzamos sistema utilizado a partir del mundial de italia del 90 las dos finalistas alemania e italia lo utilizaron se utilizó también en el mundial de eeuu en el 94 nace para neutralizar el 1442 al buscar un hombre que realice coberturas en defensa a los centrales consta de tres líneas cinco defensas tres dentro y dos carrileros tres medios con uno o dos pivotes dos puntas centrados características generales la razón fundamental del sistema es dotar al equipo de seguridad defensiva cubre bien las zonas centrales en defensa y medio campo es un sistema claro de incorporación con la variante del 1 3 5 2 más todavía tiene dos formas de organizar el juego sorprendiendo el contraataque y elaborando desde atrás con mucho control de juego aspectos favorables ofrece mucha seguridad defensiva en las zonas interiores y provoca situaciones favorables de dos contra uno siempre un libre entre los centrales cierra líneas de pase en zona interior del medio campo y de la defensa evita situaciones favorables de remate y tiro gran poder de recuperación en propia mitad de campo en repliegue la acumulación de jugadores por dentro favorece las incorporaciones por banda a los espacios libres favorece la incorporación de los laterales al estar muy protegidos en la línea defensiva aspectos desfavorables y poca ocupación transversal en delantera y medio campo dificultad para elaborar si no hay incorporación de jugadores y damos más amplitud posicional le da excesiva iniciativa al contrario por bandas exigente físicamente para los jugadores de banda las incorporaciones tienen que llegar normalmente desde la defensa características por puestos juntas similares a un 442 en juego elaborado no suelen caer tanto a banda ya que deben dejar dicho espacio para la incorporación desde atrás del lateral cuando juegan adelantados deben coordinar sus movimientos entre sí y con los dos interiores para generar líneas de pase defensivamente sólo suelen bajar a defender en estrategia salvo necesidad del juego medios deben tener recorrido ofensivo deben dar amplitud en ataque defensivamente deben marcar en zona y habitualmente las bandas en medio campo las tapan los laterales el medio centro debe realizar las coberturas a los media puntas y rara vez se meterá entre los centrales los interiores capacidad de llegada desde segunda línea defensas normalmente dos marcadores uno libre y dos carrileros es poco habitual la defensa de 5 en línea los laterales tienen funciones ofensivas muy claras y uno de los tres centrales debe tener capacidad de inicio de juego e incorporación puede ser marcaje hombre a hombre mixtro o zonal diversas colocaciones con repliegue intensivo a propia mitad de campo para jugar al contraataque en campo contrario para efectuar presión repliegue en medio variantes del sistema la flexibilidad de este sistema está fundamentalmente en la posibilidad de pasar de un 1532 a un 1352 con tan solo adelantar o retrasar la posición de partida de los laterales del 1532 con laterales retrasados al 1352 con laterales adelantados ofensiva más significativa 14132 con libre por delante de la defensa defensivas 15311 con punta retrasado y 152 12 con 2 pivotes y media punta en defensa línea de 5 con dos opciones con dos marcadores centrales libre y dos carrileros en posición más adelantada dependiendo de la altura de los carrileros se convierte en un 1352 en línea con o sin libre en caso de adoptar la línea con un hombre libre éste puede colocarse por detrás de la línea de cuatro o por delante que ofensivamente sería una variante a un 14132 en línea ofrece demasiada iniciativa al contrario por banda en medio campo línea de tres con dos opciones en línea con mayor ocupación transversal escalonados con un pivote y dos inferiores que es lo más habitual con dos pivotes y un media punta en delantera en línea con mayor ocupación transversal centrados dan más opciones de incorporaciones por banda de los carrileros lo habitual abiertos dejando paso a las incorporaciones por dentro de los interiores escalonados variante al 15311 movimientos ofensivos con laterales adelantados genera más juego interior en el medio campo y da amplitud con los carrileros que son quienes ocupan la banda habitualmente los medios tienen más juego interior y tienen una labor más de soportes los tres centrales dan más amplitud en ataque con laterales retrasados es un sistema que basa su juego en la incorporación de jugadores desde zonas retrasadas fundamentalmente por banda los puntas y medias puntas tienen más opciones de ocupar las zonas de banda si no hay incorporación del lateral los centrocampistas y puntas pueden ocupar las bandas tres medios y dos puntas sobre todo medias puntas y puntas si hay incorporación del lateral los centrocampistas y puntas normalmente ocuparán espacios interiores enfrentamiento contra un sistema 1343 puede tener situaciones ventajosas en línea delantera tiene desequilibrio negativo en el centro del campo a pesar de los tres atacantes tenemos buena superioridad numérica en defensa enfrentamiento contra un sistema 1433 en ataque a las situaciones favorables depende de la situación de los exteriores tiene equilibrio numérico en el centro del campo pero desequilibrio posicional tiene situación ventajosa en defensa el mayor problema se plantea para tapar la incorporación de los laterales contrarios al tener los laterales propios fijados enfrentamiento contra un sistema 14231 tiene problemas para tapar la salida de los laterales en medio campo tiene desequilibrio numérico en bandas que taparían los laterales tiene su prioridad en defensa enfrentamiento contra un sistema 1451 tiene situaciones desfavorables en delantera para tapar la salida de los laterales tiene mucho desequilibrio numérico en el centro del campo pero que se puede solucionar adelantando nuestros laterales tiene mucha superioridad en defensa enfrentamiento contra un sistema 1352 tiene una buena proporción numérica en la línea delantera tiene claro desequilibrio numérico en el centro del campo por banda tiene superioridad en defensa pero también obliga a corregir ciertas posiciones ejercicios ofensivos para trabajar el sistema ofensivos trabajo de incorporación de jugadores de banda tanto media punta como lateral trabajo coordinación de movimiento entre ambos puntas ejercicios de incorporación de medias puntas por fuera y por dentro ejercicios de temporización ofensiva para incorporación de laterales transición defensa ataque ejercicios de salida de balón con línea de cinco jugadores incorporación de centrales y laterales ejercicios defensivos para el sistema trabajo defensivo de puntas para tapar salida de balón trabajo de recorrido transversal de la línea del medio campo con ayuda de puntas trabajo de compensación de desequilibrio posicional temporizaciones defensivas situaciones de inferioridad numérica en banda y hasta aquí la exposición del sistema 1532 agradeceros que estéis ahí y espero que os haya servido de utilidad un saludo hasta el próximo vídeo adiós chau